Bueno, y ahora, está claro que va a ser la bola, ¿por qué se ha caído? ¿Por qué se ha caído? ¿Por qué se ha caído? ¿Por qué ha intentado saltarla? ¿Ha chocado con el aborto? Pues hayas en la hora. No, Norma, está prohibido saltar, en este juego está prohibido saltar. Eso no lo hemos previsto por la parte. Ahorra lo que hemos previsto, ¿eh? Que cuando... Venga. Venga. Cuando personas como usted ve la bola, cuando ve una de las rodas, y ve, y ve, y ve, y ve. Venga, que viene por aquí y me va a repetir. No vale subir la bola, solamente por aquí abajo. No vale saltar la bola. No vale golpearla con los pies. ¿De acuerdo? Todo lo demás es que hay que encaparse o respaldar. El borde se llama, y bien a Dios, pude de la bola. Y entonces, tenemos que cuidarlo y sí. Si me golpea la bola, y me la golpea, el borde. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Eh? Correcto. ¿Eh? Sí. Ahora, es una cosa. El movimiento puede estar para el lado o para el lado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí cambia de suma puntos, el demás tiempo aguanta de él. Me parece que me sacó la punta. ¿Vale? Y no suma puntos, sino el café. Para sumar los, porque le hay que acercar. Y quedaba. Con el punto de trabajo. De gran traer. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Vale? ¡Papia! 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 ¡Rápido! 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 ¡Venga, Cállate, que vas a ver como yo todavía! ¡Otra bola, otra bola! ¡Otra bola, otra bola! ¡Jejeje! ¡Mueño, que samba! ¡Que samba! ¡La morra! ¡La morra! ¡No, no, no! ¡Porque! ¡Has salado! ¡Has salado! ¡Has salado! ¡No, no, no! ¡Con dos veces es imposible! ¡No quiero ganar esa parte! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No vale por el centro! 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 ¡No! ¡No vale por el centro! 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 ¡Gracias!